Hola, soy Javier Serrano Agüero y quiero presentar hoy oficialmente la propuesta Participemos Acompañando. Por un lado, en lo personal, intento brindar apoyo, testimonios, reflexiones, ideas, propuestas y herramientas que puedan ser de utilidad ante ciertas situaciones personales puntuales. Tengo la intención de acompañar a individuos o familias con el interés de ayudar espiritualmente o aportar contenidos de utilidad ante situaciones dolorosas o circunstancias negativas de personas cercanas o lejanas. Buscaré alentar a personas a través de la propuesta para que intenten acompañar a seres queridos en situaciones similares y apoyar también a otras que ya lo estén haciendo para que puedan hacerlo con más instrumentos. Buscará apoyar la tarea personalizada de actuales o potenciales colaboradores futuros en las siguientes situaciones posibles. Cuando se está acompañando a enfermos graves o terminales, cuando se acompaña a una persona que atraviesa una crisis que afecta dolorosamente a su espíritu con el fin de intentar ayudar a que pueda reducir su tristeza profunda, a superar o minimizar su enojo, parálisis, impotencia, frustración, a recuperar la paz interior, a retomar un buen contacto con Dios, etc., ante las propias circunstancias de esa persona o causadas por la enfermedad o muerte de algún ser querido. Cuando las personas necesitan superar obstáculos con firme decisión de hacerlo para generar y poner en marcha cambios necesarios, colaborar para que las personas busquen incorporar o profundizar pensamientos, reflexiones, actitudes, hábitos y comportamientos, etc., con el fin de mantener o recuperar el rumbo espiritual y religioso que intuyan o crean que les podrían hacer bien interiormente en sus corazones con el propósito de intentar buscar una mejora o un crecimiento en su vida espiritual. La propuesta presentará testimonios de actitudes y comportamientos, además de información y contenidos, con la motivación de que podrían ser beneficiosos y resultar útiles para que se generen buenas actitudes, reacciones positivas y buenos o satisfactorios resultados en algunas circunstancias remediables. La idea es intentar ayudar a las personas, en algunos casos, para que puedan soportar y sobrellevar mejor las situaciones o los dolores irremediables. Y en otros, tratar de colaborar en la sanación de sus heridas o en la cura de sus dolores del alma que sean remediables y colaborar para que intenten hacer su mejor esfuerzo con el fin de tratar de estar mejor material y espiritualmente. En otro ámbito, buscaré alentar e incentivar a través de la propuesta a otras personas que puedan estar interesadas en participar de alguna manera como ciudadanos sin comprometerse necesariamente en la actividad política partidaria. Nuestras acciones conjuntas pueden llegar a ser personalizadas o grupales, puntuales o generales. Las metas son cívicas y comunitarias y pueden ser desarrolladas en forma difusora o de participación activa. Como meta grupal y aporte comunitario con fines sociales, podemos intentar acercarnos empáticamente a considerar las carencias de nuestros prójimos más vulnerables y necesitados y buscar ayudarlos a mejorar su calidad de vida, colaborando con el aporte de ideas y promoviendo o respaldando propuestas y acciones directas para lograr el bien de ellos y el común de todos. Es una meta en comunidad que nos ayudaría a alimentar nuestros espíritus a los que intentamos dar tiempo propio con fines solidarios, nuestros dones e ideas, conocimientos, afecto, escucha empática, aportes de dinero, etc. Y a los que necesitan recibir atención, afecto, pasar a ser visibles y mejorar sus pobrísimas condiciones materiales de vida y mejorar sus oportunidades para salir adelante y también probablemente se enriquecerán espiritualmente y se sentirán mejor. También podemos ayudar a esas personas a que tengan una instrucción cívica al menos elemental para que puedan tomar conciencia de sus derechos y deberes como ciudadanos y puedan votar a futuro en forma reflexiva y alejada de las tentaciones de los que intentan condicionarlos en forma clientelista a partir de sus carencias materiales. En cuestiones cívicas hay mucho más por hacer de parte de los ciudadanos con instrucción, opinión formada, capacidad crítica y compromiso ya que no debemos dejar todo librado a la acción de funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes de gobierno y debemos controlarlos y marcarles el rumbo para que se ocupen en hacer bien su tarea, para la cual trabajan para toda la comunidad hasta ahora en forma bastante deficiente. La propuesta busca generar respaldo a mis propuestas y proyectos y a otros similares que ya están en marcha, vinculados a estas dos temáticas centrales para mí. Intenta generar, incentivar y sumar la participación y colaboración de un mayor número de personas. Con su apoyo y voluntad de participación, esas personas pueden ayudarnos a difundir sus contenidos y propuestas que consideren interesantes o útiles para el bien de personas en situaciones puntuales o para el bienestar de toda la comunidad. Saludos, Javier. Saludos, Javier. Saludos, Javier.